No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero a mí me pasa muy a menudo y es que cuando acabo una carrera rápidamente lo que quiero es quitarme las zapatillas y ponerme un calzado cómodo con el que compartir el resto del día. Pues bien, hoy te traigo no solo una zapatilla sino una nueva marca, en este caso marca de origen italiano que trae su UIN Free Flow, zapatilla de 169 euros y que además en su página web podréis ver como tienen hasta 6 modelos distintos con 6 confecciones distintas principalmente en la zona del áper. En este caso te traemos una zapatilla de 169 euros de carácter, fijaros, urbanita para toda esa gente incluso que acabe a una larga distancia y lo que quiera es una zapatilla cómoda donde no tener limitaciones de movimiento en sus dedos y en sus pies, pues bien yo creo que esta es Free Flow, es una muy buena alternativa y así lo dice la propia palabra este Free Flow. Zapatilla que también para toda aquella gente que trabaje muchas horas de pie y que esté buscando un calzado cómodo, pues bueno, yo creo que esta es una gran alternativa. Además de ello, eso sí, te tiene que gustar este look, este look tipo botín, fijaros, única pieza en todo el áper con un atado, lo podéis ver de estos, de tirador elástico para favorecer un poco de sujeción en la zona media del pie y donde tenemos peculiarmente en la zona superior tejido knit de distintas elasticidades, principalmente fijaros, en la zona media tenemos más elasticidad respecto a la zona delante y la zona trasera donde tenemos un material más denso, mismo hilado, pero eso sí, mucho más denso para favorecer la sujeción del pie. Esta marca italiana que basa todos sus argumentos, todos sus materiales en la sostenibilidad del planeta y que además de ello, uno de los grandes secretos es el que te voy a enseñar ahora y se ve en el interior de esta zapatilla, de esta Free Flow Tune. Y es nada más ni nada menos que esta plantilla fabricada, como podéis ver aquí, en lana merino y en este caso significa que tenemos mejor o mayor regulación de temperatura y además de ello, un tratamiento antiolor que lo que va a favorecer en definitiva es que no huela mal la zapatilla con el paso de los kilómetros. Además de ello, para toda aquella gente que quiera optar por esta zapatilla para andar, pues bien, si vivís en zonas húmedas donde habitualmente llueve, deciros que tiene tratamiento repelente al agua. ¿Eso qué significa? Pues bien, a ver, si vais a correr bajo una tromba de agua o andar y vais a meter el pie dentro de un charco, no va a tener efecto esta membrana. Pero si empieza a caer goteo, zonas muy húmedas, tendréis un cierta repelencia que lo que os va a favorecer es que mantener el pie seco, en este caso, en el interior de esta zapatilla. Media sola de espuma EVA clásica tirando a firme. Fijaos que la zapatilla además es bastante flexible y en la parte inferior de la zapatilla tenemos una suela bien marcado con un caucho bastante grueso. Lo podéis ver en zona trasera y zona delantera que al final lo que está buscando es dar durabilidad y además de ello, tracción. Pues bien, para esas zonas donde hace un poco más de fresco, incluso donde llueve, pues intentar garantizar ese agarre, vayamos por donde vayamos. Zapatilla o concepto de marca Wynn italiana, como bien decíamos, que llega directamente a Europa con estos seis modelos y que probaremos, como siempre, en nuestra página web en RadlineReview.com y como siempre, animarte a decirnos qué opinas tú sobre esta zapatilla o bien sobre esta nueva marca Wynn aquí, en los comentarios de YouTube. Gracias y hasta la próxima. Gracias.